desde siempre existe un run run en internet de que a nintendo le excita bastante lanzar denuncias a la gente que unos chavales deciden hacer un juego fan sin ánimo de lucro denunciado que eres italiano y decides que tu profesión sea fontanero denunciado que cuando te caes de la bicicleta haces este sonido joder tú sí que estás denunciado la cosa es que he querido comprobar si esto realmente es cierto si realmente nintendo tiene el gatillo fácil para denunciar a la gente que la gente es un poquito exageradita y para ello llevo unos meses recorriendo los interneses archivando y buscando distintas denuncias que haya realizado nintendo a lo largo de su historia para comprobar si esto realmente es así y ojito que este vídeo está patrocinado por wondershare filmora 12 filmora es un programa de edición de vídeo usado por más de 77 millones de personas en todo el mundo y su principal atractivo es que hasta nomura podría utilizarlo filmora se centra en la sencillez con cada versión añade nuevas características que nos facilitan la vida en nuestro trabajo por patrocinar este vídeo así que hoy vamos a responder de una vez por todas a la pregunta realmente nintendo denuncia tanto a la gente como se dice en internet y para ello me visto de abogado me quito lo que tengo aquí colgado y llamo a nintendo a juicio vamos a resolver de una vez por todas si esto que se dice es verdad algo que decir en tu defensa nintendo acaso no tengo derecho yo como compañía que crea videojuegos con amor para todos nuestros queridos y amados fans no tengo derecho en denunciar a esos fans acaso señor juez no es un derecho constitucional poder denunciar a mis fans yo diría que no pero creo que él tiene un punto ahí pero antes de empezar quiero aclarar algunas cosas no he encontrado todas las denuncias ya que muchas nunca han sido públicas así que realmente no pueden ser contabilizadas por tanto lo que podemos asegurar es que siempre habrá más denuncias de las que yo contabilice pero nunca menos estamos de acuerdo nintendo y no es cierto acaso que nosotros hicimos que se valorará la profesión de fontanero y que ahora goza para también aclarar que como son bastantes denuncias voy a agrupar muchas de ellas o este vídeo duraría pues ocho horas y tampoco es plan así que dicho esto comenzamos primer caso nintendo contra las tiendas minoristas intenta demandado a muchas 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 tiendas muchísimas principalmente por vender cartuchos pirata de nintendo 3ds o switch vamos a ver lo que es normal y lo que no puedes mandar un saludito estados unidos he encontrado un total de 77 denuncias a tiendas y en órdenes de cese y desista con amenazas de denuncia los casos más famosos fueron una denuncia a uber chips que vendían switch chipeadas y donde finalmente tuvieron que pagarles a nintendo un total de 2 millones de dólares que esto provocó además un efecto cascada que por miedo pues muchas otras webs que vendían este tipo de productos acabaron cerrando también unas demandas masivas que hubo contra webs que vendían los mismos chips en eeuu para switch y donde están entre ellas usa chips nc card flash card mod 3ds card free switch entre otros nombres de mierda porque no llamáis a las tiendas vendo tarjeta pirata coño que complicado y también hubo otra serie de demandas que pedían en torno a 150 mil dólares a tiendas que ofrecían el servicio de chipear consolas en webs de segunda mano en la mayoría de ocasiones este tipo de demandas están originadas para crear miedo que obviamente a nintendo no le va a resolver la vida a dos millones de dólares eso es lo que te sacan en un fin de semana a vendiendo calzoncillos de super mario pero para una empresa o una persona significa con toda probabilidad la ruina absoluta de esa forma generas miedo y haces que las tiendas que venden en este tipo de productos se lo piensen dos veces aún con todo son las demandas que menos puedo echarles en cara a nintendo al fin y al cabo en vender estos productos son ilegales a la propiedad intelectual de nintendo pero hay algunas que son un poco más discutibles como por ejemplo hubo una época donde nintendo demandaba a tiendas que importaban juegos de otros países para venderlos nos tenemos que ir a 2003 y encontramos el caso donde nintendo demandó a una tienda en reino unido por vender juegos importados compraban juegos de eeuu de gameboy advance en este caso se pone de ejemplo os acordáis lo que os conté yo del pokémon que no querían que se viese que tal que se liaba gorda os acordáis es que antes todo el tema de la importación y eso no les molaba mucho emplear a van words y pues lo vendían antes de su salida oficial en ese país hay también casos con pokémon rubí pokémon zafiro por exactamente los mismos motivos y pidiendo daños y perjuicios por supuestamente por afectar al lanzamiento oficial del juego en ese país en reino unido he encontrado un total de 39 demandas a tiendas algunas por motivos variados como la importación de juegos pero la gran mayoría por lo mismo de antes vender consolas piratas como es el caso reciente en el que arrastraron a un hombre que tenía una tindecita local por vender switch modificadas y pedían penas de prisión te gusta mandar gente a la cárcel verdad nintendo no tengo nada que decir sobre eso y si nos vamos a españa tenemos también el caso de alejandro fernández al que pedían un millón de euros y 23 años de prisión por vender en su tienda cartuchos de ds pirata en españa además tenemos bastantes casos parecidos el de chip spain y además juicio que ganó nintendo la tienda de mallorca infocoste que tiene el dudoso honor de ser la primera tienda en ser condenada en españa por vender cartuchos pirata de ds dos tiendas sevillanas que condenaron por seis meses de prisión y bueno tenemos casos prácticamente en todo el país en ancoruña en madrid y hubo también unas demandas y redadas masivas a 22 establecimientos en españa por exactamente lo mismo pues bueno entre denuncias casos sobreseído órdenes de cese y de cita en españa he encontrado a ver yo he entrado a tiendas yo cuando era pequeño recuerdo entrar en madrid no se me olvidaba nunca una tienda que era no era clandestina pero estado bueno bien montado de cartuchos y tal tenía las consolas apiladas una encima de otra la play uno tal hay chipeando a saco era por por en madrid por cuatro caminos por ahí no me acuerdo de la cuatro caminos de toda esa zona por ahí y entrabas ahí a la tía a la maravillosa tienda y tenían cuatro gilipolleces un mostrador con dos tonterías sabes a lo mejor un cartucho de de alguna consola de la ds o lo que sea tal un par de tonterías y las consolas estaban ahí a full exagerado la fumada eso no delante chivato no si eso ya vas a ver esto estoy hablando de hace ya 30 30 años no pero mentir algo total de 86 tiendas antes había domicios en medio de madrid tipo callado que ibas con la consola para que te las pirateas y claro eso es distintas de hecho es el país en el que más casos encontrado yo me pregunto por qué qué españa probablemente tenga un sesgo en mi metodología para buscar casos y por mi forma de buscar pues haya encontrado más casos de españa que en el resto pero no sé me seguía resultando bastante raro así que me he puesto a investigar esto un poquito más a fondo pues resulta que nintendo presionó al gobierno de eeuu para que exigiera a países extranjeros que hiciesen un mejor trabajo al abordar la piratería en línea ya que según nintendo estaban sufriendo de enormes pérdidas debido a esto esto además de la época de la wii la de eche y la 3ds o sea la época dorada de nintendo pero bueno sí sí la wii bueno yo la wii tenía un disco duro para guardar películas sobre todo y otras cosas yo la wii la tenía con un disco duro y bueno un saludito no y ahí tiene de todo películas no pero tenía todos los putos juegos era una puta exageración o sea me compraba el disco duro este externo y ahí ya estaría la wii con que se como si pirateaba la wii la wii era con el homebrew ese raro no o sea le instalabas un programa casero no era chip verdad o sea la wii era con el homebrew ese como la p como la como la psp no porque hay algunas que no eran con chip que simplemente era cambiando el firmware no yo creo que era sin chip usb para adelante home break no pero break es roto cabrón es homebrew homebrew se llama así como a ser break de romper homebrew es esto homebrew claro homebrew es un sistema de gestión de paquetes que simplifica la instalación actualización y eliminación de programas en los sistemas operativos eso es homebrew es como programas caseros por así decir sabes claro no es no es break break es roto claro era con la sd yo me acuerdo que era listabas un programa le cambiabas como sistema operativo lo modificabas y tal y a correr o sea de temas de pirateos fáciles yo creo que la wii y la drinkas se llevan la palma porque la play y todo eso tienes que leer unas que flipas era soldando chips no sé qué te la voy a descargar una movidas pero la drinkas tenías que tener un cd que ocupaba 10 megas tú lo veías grabado que era un círculo muy pequeño entonces era era el el boot cd este que era un era un cd de inicio tú metías el cd se te iniciaba una pantalla súper cutre y ahí lo que hacías era iniciar juego pum sacabas el cd y metías el pirata y te tiraba no te hacía falta nada o sea no he visto en mi vida una consola más fácil pirateada o sea ni mi puta vida la play tuvo pirateos y modificación si pero eso fue a finales ya de la vida de la consola y no iba también o sea no era tan bueno como lo otro pero sí que verdad que a últimas así que había cosas la psp lo mismo era el home review la play 2 tampoco necesitaba nada de verdad si pero a play 2 pero no era tan la play 2 no necesitaba nada pero había como estaba acapado algunas cosas creo que perdí mucho dinero nintendo que sí y mandó varias cartas a eeuu para que se hiciera más presión a otros países y principalmente nintendo se centra en brasil china méxico y españa son los cuatro países a día de hoy se pira de la consola los más problemáticos en cuanto a la piratería de sus juegos según nintendo el 16 por ciento de toda la piratería online de productos de nintendo era de españa lo que yo no entiendo muy bien es que cojones pintan los putos yankis en todo esto porque eeuu debería presionar a españa brasil china o méxico para proteger los intereses de una compañía japonesa pero yo yo sólo he visto que se pirate la switch no la aplicó cuatro se ha pirateado y pides a la tu puto gobierno y quizás esto no tiene algo que ver cuando por aquel entonces la aebi la asociación española de juegos empezase a demandar tiendas españolas a saco que pirateaban juegos de nintendo y bien nintendo tienes tiendas españolas a saco que pirateaban juegos de las r4 las he tenido yo las r4 está las he tenido yo de nintendo y bien nintendo tiene una fumada eso tienes algo que decir a esto tus muertos pero bueno las de aebi no las he sumado aún así doscientas dos demandas a las cuales hay que sumarles 14 demandas en francia 9 en italia 17 en toda latinoamérica 14 en japón 3 en alemania 20 en china y 14 en canadá si no he contado mal son 293 demandas que llevamos ya por parte de nintendo está nada mal para empezar pues permitidme redondear a 300 vamos a añadir cuatro demandas que encontré en 1990 contra tiendas que vendían cartuchos falsificados una demanda contra la página web hack your console donde habían tutoriales de cómo piratear cada consola entre ellas la de nintendo y un par de demandas contra dos personas que vendían raspberries con emuladores de super nes inés protesto protesto qué es esta mierda hermano qué 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 quiere nintendo esto ya parece algo personal contra mí acaso soy yo el que está siendo juzgado si no 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 lo sabía bueno vamos con el segundo caso demandas contra hackers aquí también nintendo tiene unas pocas nintendo lleva demandando la mayoría de los hackers así tochos tochos los contratan no microsoft acceso a gente que piratea sus sistemas desde tiempos inmemorables hasta contra gente que hackeaba la gain and watch tampoco entiendo no 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 quiero aburrir mucho con estas pero hay unas cuantas que merecen ser mencionadas porque son algo turbias con ds y 3ds fueron bastante activos en la persecución de personas que hackeaban sus consolas pero el caso más turbio es sin duda el de name of resulta que en 2020 se filtró bastante información interna de nintendo se filtraron código fuente de varios pokémon se filtró el pokémon de pc lo visteis iban a sacar un pokémon de pc pero antiguo documentos internos de desarrollo y por supuesto también se filtraron varios documentos confidenciales pues en uno de ellos se reveló como nintendo se obsesionó con un hacker name of que desarrolló varios exploits contra 3ds un exploit resumidamente es encontrar una vulnerabilidad en el código pues nintendo contrató a varios investigadores privados para que elaborarán informes de toda su vida privada desde su vida personal laboral salía de fiesta que horas estaba en su casa que días y horas iba a bancos restaurantes que frecuentaba porque era muy importante para poder demandarlo saber que el hacker este iba al burger king tres veces por semana y lo que quizás era lo más turbio de todo es que nintendo tenía un plan con un diagrama de flujo y todo para que sus abogados se encontraran con él o de casualidad por la calle a por la putísima cara tú vas por la caja esto es increíble que nintendo tenía un plan con un diagrama de flujo y todo para que sus abogados se encontraran con él o de casualidad por la calle a por la putísima cara tú vas por la calle y te paran dos abogados hostia tú eres el ney modeste no jaja que casualidad encontrarte aquí no pues nosotros somos abogados de nintendo para lo que estás haciendo aunque bueno al menos los documentos ponían que se iban a acercar de manera amistosa no amenazante siendo siempre profesional y cortés menos mal pues sí porque seremos acosadores pero mi madre me enseñó a tener educación de hecho tenían hasta un plan primero halagar al hacker con lo que estaba haciendo aunque era un putísimo crack pero luego mostrarse ellos preocupados como que lo que estaban haciendo podía llegar a perjudicarle y podría acabar en prisión eres un crack amigo nunca te lo han dicho podrías acabar en la cárcel por ello había una serie de listas y según cómo reaccionara podían llegar hasta ofrecerle recompensas por seguir buscando y documentando a que exploits para ellos e incluso contratarle no se sabe en qué quedó el tema neymoth por aquella época ya desapareció de internet y desde entonces no se sabe mucho más lo que lo hace todo un poquito más turbio la verdad en especial porque una de las partes si neymoth no hacía caso era atarlo de pies y manos y tirarlo por un puente pero bueno esa opción era súper remota no no nintendo esto era broma y también tenemos la persecución contra el este era un grupo de hackers que encontraron una vulnerabilidad en switch y se dedicaban a la fabricación y posterior venta de mod chips para switch este equipo fue perseguido durante años por nintendo eran tres personas lugar un francés chen chino y bowser canadiense sé que suena un poco a chiste pero es así pues tanto chen como luán actualmente andan desaparecidos pero bowser fue capturado en 2022 suena muy raro dicho voz alta esto pero si bowser fue capturado lo multaron con 4,5 millones de dólares y tres años de cárcel de hecho está ahora mismo en prisión bowser además en teoría era el menos culpable de los tres ya que bueno siempre según él lo único que se encargaba era del mantenimiento de la web y de las redes sociales pero le tocó pagar los platos rotos los otros dos andan desaparecidos el luán que además era el líder de la banda anda vacilando de una vida de lujo mientras va escribiendo mensajitos provocadores a nintendo como apuesto a que en tokio tienen una foto mía en la oficina bastante pasado el francés dios me perdone por decirle pasado a un francés de hecho nintendo tiene el dudoso honor de ser la única que ha conseguido mandar a alguien a la cárcel por hackear una consola sony fue la otra empresa que estuvo más cerca de esto ya que llevó a juicio a varios de los que hackearon la playstation 3 pero finalmente sony llegó a un acuerdo extrajudicial y a cambio de que no volvieran a tocar la play 3 costó hackearla no con un producto de sony jamás retiraron parte de los cargos también tenemos casos por piratear la nes mini o por hackear su página web en total he encontrado 47 me refiero yo pienso que tardaron una suma de 347 o sea claro que costó sí sí tenía lo de jailbreak ese como se llame no costó eh o sea el inicio costó la play 3 tardaron un poco la tercera parte demandas de dominio pues básicamente hay ciertos dominios en internet que poseían usuarios a nintendo no le hacían ni puta gracia del modo igual para una locura así que fue consiguiéndolos uno a uno mediante órdenes judiciales algunos ejemplos son nintendo gamecube puntocom hay nintendo puntocom club nintendo puntocom gameboy puntocom pokémon center puntocom y luego algunos más curiosos como pokemon top 50 puntocom mail pokemon puntocom un limited weedownloads puntocom pichu puntocom todrio puntocom raticate puntocom flareon puntocom pero extrañamente vaporion puntocom no lo está sabías que vaporion en términos de reproducción muchos de estos dominios una vez adquiridos por nintendo simplemente dejaban que murieran y no lo renovaban de hecho muchos de ellos ahora están libres no sé si que se utilizaban para estafas o yo que sé pero he encontrado un total de 32 dominios reclamados lo que ya hacen un total de 379 demandas vale pues ahora vamos con una ronda de demandas y cese y desistas que yo no sé dónde cojones meter porque son un poquito aleatorias nintendo demanda a game genie que es un cartucho para la nes super nes gameboy etcétera que básicamente era como game shark o sea permitía hacer trucos en videojuegos hostia os acordé de game shark que ahí tenías todos los chetos rollo vidas infinitas y estas cosas pues eso nintendo consideraba que no estaba bien y los llevó a juicio aunque hay que decir que después de una larga batalla nintendo perdió el juicio demanda de nintendo contra blockbuster pues blockbuster empezó a ofrecer el alquiler de videojuegos eso a nintendo no le hizo ni puta gracia intentó presionar al gobierno de eeuu para que dejara de permitirlo y esto incluso provocó un gran debate allí en eeuu ya que mientras las películas tenía un periodo de recaudación en cines los videojuegos no claro esto siempre según claro eso a ver no estás loco tiene sentido lo que lo que dicen se me dan coño la película cuando está en el cine no la puedes alquilar cuando saca el juego que esté equis tiempo no tiene sentido en verdad es lo que dicen estaba matando a los videojuegos total que como no lograron nada denunciaron a blockbuster porque estaban fotocopiando los libros de instrucciones de sus juegos ya eso sí que era ilegal y finalmente pues llegaron a un acuerdo extraoficial con blockbuster en japón existía un tour donde te montabas en un kart te cosplayaban de un personaje de nintendo y te hacían un tour por la ciudad esta empresa se llamaba maricar maricar en fin pues nada demandados y obligados a pagar 10 millones de yenes que al cambio con lo estúpida que es esta moneda pues serán 20 euros y también los obligaron a cerrar sinceramente baity a estos los demandamos por ese nombre de mierda maricar también demandó a varios webs de alojamientos de ficheros como one fisher por tener roms en su web y no borrarlas bueno a ver eso claro eso es para abrir otro debate porque yo viví la época del megauload os acordáis el tío este que le metieron en la cárcel que no sé si luego salió que no sé qué que se hizo millonario el tío este con gafas el del megauload o sea megauload mediafire o sea básicamente era un web donde tú subías archivos vale pero es que el puto megauload está o sea todas las películas de que y videojuegos y todo estaba subido del puto era una locura lo del megauload era una auténtica fumada videojuegos programas películas cualquier cosa todo el puto megauload todo era increíble o sea la puta fumada eso mandó a capitán alex que es un diseñador que hizo una campaña en indiegogo de unos joy con personalizados que se estaban haciendo con fines benéficos en honor a un streamer fallecido en 2010 esto lo vi yo eso lo vi y cuya recaudación iría a una asociación sin ánimo de lucro y centrada en la prevención al suicidio en adolescentes de eeuu me abstengo a hacer ningún comentario sobre esto nintendo además ha estado en contra varias veces en la celebración de torneos no oficiales de sus jueguitos pero sin duda la más sonada fue el evento de big house era el evento de smash bros anual más grande del mundo y que nintendo tumbó en 2020 fue tan sonado y viral que nintendo tuvo que pronunciarse y explicar que el motivo fue que estaban usando un mod llamado sleepy que principalmente está destinado a mejorar la estabilidad del juego online pero nintendo no permite el uso de mods en sus juegos que por cierto en 2022 volvió a cancelar otro hace pocos meses alguien filtró la trama de la nueva película de super mario la del puto crispera de los cojones y acabó en un tirón de orejas del equipo legal de nintendo llevaron a juicio a dos personas que filtraron detalles de pokemon espada y escudo antes de su salida en 2019 y que fueron condenados a pagar 150 mil eso me parece bien o sea a mí toda la movilidad de los liqueos de tal los puntos spoiler spoiler cárcel directamente cárcel coño al que meta spoiler yo aquí meto permaman pues cárcel dólares cada uno sol ya voy un rapero creo lo ambos voy pues cogió consolas chinas las renombró le hizo un rebranding y las puso a la venta de nuevo con el precio aumentado básicamente con un montón de juegos preinstalados obviamente demanda de nintendo y con razón y con razón intento demandó a un usuario que encontró un bug en su página de reservas de la nintendo 3ds sí así de ridículo como suena se descubrió que en foxconn el mayor fabricante de china de componentes electrónicos y también fabricantes de componentes para la switch había mano de obra infantil así que nintendo los denunció porque eso infringía varias cláusulas de su contrato esto está bien denunciado no la verdad es que bastante bien denunciado sí bien hecho nintendo gracias lo necesitaba sabes demandó a una chica que hacía maceteros de pokemon con impresoras 3d y los vendía online tumbaron poke alert que era un radar para pokemon go que te decía los pokemon cercanos demandaron a varias tiendas que vendían a ver algunas cosas que normal otras no switch antes de la salida oficial a una cafetería por hacer una fiesta de cosplay de pokemon también demandó a una guía no oficial de golden knight 007 en la época por unos iconos personalizados de steam y la que creo que es más rara a ver cómo explico esto resulta que descubrieron un gen que causa cáncer y los investigadores decidieron llamarlo pokemon a ver esto me parece normal o sea cabrón sabes uno el nombre está registrado claro nintendo estaba cansada de leer pokemon causa cáncer entonces pues amenazó con demandarlas y nada se tuvo que cambiar 23 demandas y cese y desista más que sumamos ya llevamos 402 bueno pues vamos a redondear a 410 para ello vamos a añadir un caso donde nintendo denunció a una tiktoker por vender productos inspirados en pokemon bien hecho aquí nintendo le den por culo a los tiktokers no hay de que gente también mandó a sus abogados para ponerse en contacto con dos web fans sobre pokemon para que eliminaran todas las imágenes de los juegos de la web también a un chaval que compró en una tienda local el juego de new super mario bros unos días antes de su salida oficial y este lo subió a internet muy mala idea paréntesis hay un juego que es un gacha lo que pasa que es chino y como en china tienen otro tipo de leyes con el tema del copyright no puede meter mano literal pueden hacer lo que sale la polla malísima nintendo lo denunció y fue condenado a pagar o sea lo que pasa que muchas veces están en la te lo tiran de no habéis visto alguna de vosotros o sea siempre están jugando al límite lo que hacen muchas veces no tengo mucha idea de exactamente las leyes que tienen y tal pero hay un juego de pokemon o que sigue estando que era un gacha y tal que era una copia o sea pero es perfecto o sea lo vimos aquí en directo y lo y no sé exactamente cómo funciona pero el juego sea por ejemplo pokemon 1 y a las dos semanas le cambian el nombre y la portada y sigue siendo el mismo juego o sea no sé por no sé cómo hacen eso pero como que le cambian el nombre y tal y es el mismo juego lo van cambiando y nunca se lo tiran no sé cómo va es millones de dólares definitivamente muy mala idea también intentaron tumbar varios productos de aliexpress y ante su dificultad recurrieron a google para eliminar los resultados buena suerte aquí nintendo intentando tumbar los productos falsificados de aliexpress remontándonos a la época de nes nintendo denunció a tengen subsidiar y no confundir con tencent por distintos motivos pero la más curiosa una versión propia del tetris de la cual nintendo poseía los derechos exclusivos de explotación acabó derivando en que un juez ordenará quitar del mercado todos los cartuchos de tetris de tengen también demandó a samsung porque presuntamente contribuyó en la fabricación de cartuchos falsificados de nintendo y mandó a nico por hacer un nunchaku para la wii parecido al que hizo nintendo y ahora sí 410 siguiente parte las demandas a webs de roms nintendo tiene el dudoso honor de haber cerrado gran parte de las webs de roms más populares de internet porque claro si cualquiera puede emular un juego antiguo de manera sencilla como van a vendértelo luego por 15 dólares verdad nintendo más populares han sido los de rom universe que vino acompañado de 2,1 millón de dólares por daños y perjuicios de love roms y love retro cuyo cierre vino acompañado de una indemnización de 12,2 millones de dólares de nsw2u y nsw rom cuyos creadores están desaparecidos y de emu paradise que borró las roms a cambio de que la demanda no fuera más en total fueron 13 sitios cerrados que ya hacen un total de 423 demandas no fueron muchos sitios pero hay que decir que esto generó un efecto cascada ya que muchas otras webs cerraron por miedo a que nintendo pudiese tomar represalias contra ellos también como por ejemplo fue el caso del popular sitio de iso zone pero bueno oficialmente fueron 13 es así que nintendo agárremela que me crece y hablando de agarrar cosas que crecen me gustaría preguntarte algo nintendo dime dime hace unos años unos padres por navidad le regalaron a su hija de 7 años el juego de splatoon para la wii u así pues buen juego la verdad sí pero resulta que dentro no había un splatoon sino un dvd porno nos puedes explicar aquí a todos cómo pudo ocurrir esto además la tienda y la señora aseguran que el juego estaba precintado por lo que no había sido manipulado por la tienda nos puedes explicar esto cómo pudo ser mira te voy a decir la verdad deja mi ya moto la cara de santo que tiene que parece la mejor persona del mundo verdad pues es un pajero bueno volviendo al tema vamos a sumar también 34 demandas a minoristas de ropa por vender falsificaciones o productos no oficiales de nintendo destacando la demanda también es verdad hostia está estocha también es verdad que el 90% de las denuncias es normal o sea hay que decir es lógico pero hay otras fumadas por ahí a red babel por vender camisetas no oficiales a los cuales le ganaron el juicio sí pero se llevaron un dólar por daños y perjuicios bastante basado el juez ni para un kebab no dio macho 457 llevamos ya lograremos llegar a las 500 demandas su claro que se puede a ver yo no creo que esto sea motivo de orgullo vamos a añadir además siete campañas que nintendo tumbó entre las más destacadas está un libro de arte de juegos de nes y una película fan de metroid y con esto van 464 y yo creo que con esto ya es momento de meternos en la parte más interesante nintendo contra los fan games y tendrá tiene bastante famita de tirar proyectos de fans sin ánimo de lucro así que vamos a pasar por una lección legal de nintendo o sea hay muchísimos que se hacen y salen a la luz y otros no no tienen no entiendo eso lo tumbando con el paso de los años celda de missing link un fan game para nintendo 64 que contaría la historia entre ocarina of time y mayor asmas y después de varios años desarrollándose sin afán de lucro nintendo tumba el proyecto super mario 64 para pc fue un proyecto hecho por fans que mediante ingeniería inversa hicieron un port para pc de super mario 64 que entre otras cosas tenía 4k ray tracing compatibilidad con pantallas modernas pues nintendo contrató a un bufete de abogados para tumbar cientos de sitios que alojaban el juego aunque esto es como ponerle puertas al campo y a día de hoy se puede conseguir en internet sin mucha dificultad todo eso se puede con creado para facebook de código abierto y que se hizo con propósitos educativos también tumbaron un remake de este donkey con y hablando del mono un actor denunció a nintendo porque un traje de donkey con que le dieron para un evento en un zoo le provocó daños en fin la generación de cristal no mario sky un fan game inspirado en no más sky que era de supervivencia en el espacio en el mundo de super mario pues llegó a oído de nintendo y su equipo de abogados así que proyecto tumbado aunque rehicieron el juego y lo llamaron dmca sky full screen mario super mario creado para jugarse en navegador tumbado también exactamente igual que un super mario 64 para navegador también tumbaron un super mario que hicieron en dreams el juego de crear juegos hecho por media molécula y que tras una reclamación a sony terminaron tumbando también se cargaron un proyecto de super mario bros battle royal y que casualmente al año siguiente nintendo sacó uno propio nintendo que tienes que decir a esto acaso yo no tengo derecho a quedarme de las ideas que denuncio no eso no no va así también mandaron varias reclamaciones por hacer personajes de nintendo en magen que es un motor gratuito de lucha 2d me flipa el juego es la polla el más de ser un port de super mario para comodores 64 y que en pleno 2019 nintendo tumbó que vaya nintendo que la comodores te va a quitar muchas ventas a ti en pleno 2019 nada si si es por joder baity super mario bros x y no aunque lo parezca no es un juego porno es un fan game inspirado en super mario world este no murió exactamente por un cese y desista sino que nintendo les quitó el dominio y con ello el proyecto murió el que si era un juego porno era peach and no tail el cual pues nintendo no le hacía ni puta gracia que existiera y se lo cargó también un remake fan game del golden eye 007 un remake fan game del metroid 2 y un remake fan game del primer celda también tumbó pokemon essentials que es un conjunto de recursos para rpg maker y poder hacer fan games de pokemon también demandó a seis compañías chinas por seis juegos falsos de pokemon en la play store un shooter fps de pokemon un proyecto para un ocarina of time veis lo que te digo pero lo de china es una fumada en verdad en 2d un breath of the wild para la nes un celda maker inspirado en el mario maker mole cart un juego de android de los chinos que tenía algo de inspiración en mario kart eras adventure 3d otro juego cutre de android que tenía un puto yoshi pues el creador dijo que no había jugado nunca a ningún juego de mario y que realmente no sabía quién coño era yoshi simplemente vio el modelo en 3d en internet y pensaba que no era de nadie que no era una puta cajada en la empresa desarrolladora de white cat project en este caso no por plagio sino por presuntamente violar varias patentes de nintendo también tumbaron pokemon prisma un fan game de pokemon y pokemon uranium aunque no lo hicieron directamente sí que tumbaron el proveedor de hosting donde estaba alojado el juego y los desarrolladores decidieron no arriesgarse y poner fin al proyecto también un mmo de pokemon llamado poke net y unos cuantos emuladores como un emulador de la gameboy para ellos y otro emulador de gameboy advance para navegador y mucho estaréis pensando baity qué pasa con una de las mejores joyas jamás creadas somari pues investigando la historia de somari fue un hack rom creado en rusia y que allí de absoluto éxito lo distribuyeron a través de cartuchos pirata y vendió más de un millón de unidades obviamente no ya que estamos hablando del mejor juego de la historia somari pues resulta que nintendo en vez de demandarlos llegaron a un acuerdo con ellos y permitieron su distribución es uno de los pocos fan games conocidos que nintendo dio luz verde y permitió su distribución si es que solo podía ser somari en total fueron 31 juegos tumbados que con este hacen un total de 495 casi 500 de la fan games en flash de la web game jolt por lo que ahora nacen un total a ver me estáis preguntando muchos por la twitch cam no tengo ni puta idea ni zorra de ese tema porque yo no estoy involucrado en el proyecto como tal no tengo ni zorra a ver viendo todo esto 4 cago en la puta pues con esto están todos todos los que yo al menos he podido encontrar he preferido no añadir reclamaciones de youtube porque también es una larga y enorme lista y que durante una época nintendo no permitía subir gameplays de juegos de nintendo a youtube y luego pasamos a otra época donde solo permitía subir gameplays si eras partner con ellos y le dabas un porcentaje de los que han tumbado canales de speed running de tutoriales de pirateo de consolas de mods de juegos de canciones de sus juegos pero bueno creo que 874 es una cifra bastante bonita 874 demandas y órdenes de cese y desista nintendo es una de las empresas que más reclamaciones hace de sus propiedades intelectuales de manera activa y no me vale entendáis porque esto no tendría por qué ser malo pero lo cierto es que ha pasado más de una vez esa línea donde es un poco justificable este ataque a los fans ya proyectos sin ánimo de lucro que yo diría ha empeorado su imagen mucho más de lo que han ganado tumbando esos proyectos de hecho como empresa totalmente opuesta a esto tenemos a sega que cuando nintendo tumbó los 379 juegos flash salió a animar a la gente a que hicieran más juegos de sega en flash y que no tendría consecuencias ya estos son los hijos de puta bueno es que en la época de sega y nintendo de cuando se mataban ahí con la mega drive como se está viendo aquí eso era la hostia que grandes ha llegado a contratar a proyectos de fans para comercializar los juegos que estaban haciendo de manera oficial como fue el caso del remake de alex kidd en miracle world o el fan game de sonic manía es jesucristo realmente no te perjudica de hecho un remake de algún juego antiguo puede llegar a traer público nuevo a tus sagas y que de manera indirecta te dé beneficios a es difícil de entender la postura de nintendo ante estas cosas en fin algo más que decir nintendo pues lo hacemos por el bien de la gente lo hacemos por la seguridad de los niños porque tú imagina que descargas un fan game de super mario y ahora tiene una escena porno de mario traumatizaría a los niños así pues hablando de esto hubo una peli porno llamada super horny brothers la cual vosotros comprasteis los derechos de distribución de la película no puedes explicar esto nintendo no te vayas guachín lo dicho el miyamoto que es un puto pajero este juego es mejor que breath of the wild pues ya estaría chicos estamos viendo este vídeo muchas gracias me voy a ir gente tenemos que hoy en 50 minutos aproximadamente cuando termine si no si empieza a las 11 de la noche no vale pero si empieza pronto a su hora a las 10 y algo y tal si empieza muy tarde no abro pero si puedo abrir aquí como muy tarde a las 11 abriré vale entonces vamos a darle caña a ver cómo van acaba de salir el segundo equipo voy bien de timing está bien que juega herética ahora no está bien entonces nada lo que voy a hacer es eso vale voy a ir a a castearlo luego volveré y es posible que hagamos gachapón o bueno luego se vendrá variedad no sé qué haremos vale estaremos un rato yo que ese 11 12 estará todas las tres o por ahí ya estaría vale nos vemos luego chicos abrazos a todos gracias por estar ahí como siempre nos vemos en un ratillo en el canal de ibai y luego aquí otra vez vale así que así se torna hoy mañana haremos lo mismo vale un abrazo a todos descansad y luego nos vemos otra vez chao chicos adiós adiós